Cuando eres de latinoamérica y te dan una beca para estudiar en el extranjero Si, un gran cambio Tenemos que decir si por 24 horas Vale ¿Quieres ser mi novia? Si, ¿me quieres dejar? ¿Qué jugada fue esa? El vato que se duerme a las 4 y despierta a las 8 todos los días Finos señores ¿Qué? Timmy, dime si aún soy lindo Mi gata se llama Bastet en honor a la diosa egipcia, porque... El mío se llama Blanquito porque está blanquito Eso tiene sentido para mí No más cabello corto para los niños en las escuelas de la sede MX La disciplina es la disciplina Por eso estamos como estamos Y se quejan por tanto malandro sin respeto a la autoridad Solo porque usted no tiene pelo, ¿quiere que todos estén igual? No sea envidioso Eso tuvo que doler Contando historias de terror en familia Mi primito Yo me encontré al Erobrine No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Profesores Madres Nunca admitir que se equivocaron Ay, qué gracioso Es muy real Mi abuelo me decía No hay insomnio que aguante 3 chaquetas La mejor frase del año De frase Of the year Regresan las claves presenciales Mis amigos Miren, un alumno nuevo Yo Los 10 sistemas de defensa más poderosos del mundo Te están profanando Te están profanando Haz algo Soy ilegal Me hacen algo y los demando Y si quiero refuerzos Digo que soy army feminista Escapa de aquí, monja Por fin Por fin resolví el misterio de por qué los gatos y perros se odian Eso lo explica todo Baño en autobús Público Abran paso a un par de emprendedores Mujeres cuando un chico lindo le tira un beso Mujeres cuando un chico feo les hablan La primera cámara del video fue creada en 1982 El FBI en el 81 Atrás, loco Mi mamá ¿De qué te ríes? De seguro ya te trae loca la novia Yo La cuarta transformación Necesito uno de esos Un gato callejero se ocupa de alimentar y velar por la vida de su amigo discapacitado El gato Su compa No te preocupes Estaré contigo hasta el final Porque somos amigos Yo tengo un mal día Los videojuegos Puedo repararlo Nadie Yo de niño buscando juegos en el ciber Juegosdemotos.com My tastes are very singular Memes Las chicas Cuando te sacan del grupo del chat No me interesa Los chicos Despacito Es un perro pequeño No tengas miedo Los celulares Es un perro de Catepec Su puta madre Toma todo mi dinero